¡Por eso arriba al Monterrey! ¡Arriba al Monterrey! ¡Arriba al Monterrey! El golazo de chilena de Rogelio Funes Mori en la final ante América le dio una alta dosis de confianza y alegría a la afición de Rayados. ¡Vamos! ¡Nuestra voz es de las tetas, de las tetas! El estadio BBVA fue testigo de la sobrada felicidad con la que la afición al Vía Azul selló la final de ida. ¿Pero cómo vieron el partido y qué esperan en el Azteca? Complicado. Pero ese golazo que nos inyecta anímicamente a todos los de Monterrey, vamos a ir al Azteca a ganar, a ser campeones. Vamos a ir con todo a México a ser campeones. ¡Ochoa! ¡No se te va a olvidar nunca ese gol! ¡Nunca, nunca se te va a olvidar ese gol! Y para todos los americanistas que van a ir al Azteca, váyanse preparando sus jocos. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Vamos por la quinta! No, buen resultado. Yo creo que ya lo terminamos bien. Pero Monterrey va a recuperar piernas el partido de vuelta y lo sacamos. Un humor y importante en el marcador de hoy. Sí, yo creo que era lo que le quedaba pendiente en la final, hacer un gol de esa categoría para ganar nuestra ventana. ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Qué esperan el domingo en el Azteca? En el Azteca yo creo un 2-2, nos coronamos allá y damos la vuelta. ¡2-2! ¡2-2! ¡Cuánta partida! Nos faltó un gol, pero como quieras tú corronar el p***o gol después de Monterrey. Mejor gol. Vamos a ganar, es el gol de la final. ¡Alteca! 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 Los tigres, compérez, nosotros no somos los tigres, nosotros sí podemos, sí podemos nosotros, con equipos de Gidos y de Ranchos. ¿Qué esperas el domingo en el Azteca? Vamos a ganar 2-0, 2-0, con gol de Funes Mori y de Yance. ¡Excelente, excelente! ¿Qué te pareció el gol de Funes Mori? ¡Ay no! ¡Hermoso! ¡Hermoso amigo! ¿Qué resultado esperan el domingo en el Azteca? ¿Qué resultado? ¿Qué resultado? ¡Vamos a ganar con qué? ¡Vamos a ganar con todo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos a ganar! Algo robado, viejo. Yo siento que a los rayados les tuvieron que dar un estímulo para que no se sintieran con una depresión, el cual ya la llevaban desde el segundo tiempo con los rayados, mis felicitaciones ganaron ganaron con pero 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 hoy te voy a decir una cosa robarles quitarles un nombre, darles un estímulo a los rayados de esa manera y que los rayados yo lastimosamente me siento decepcionado de que ellos se sientan orgullosos ganadores con nueve hombres eso no es de hombres eso no es de guerrero eso no es de guerrero eso no es de guerrero hoy lo que te preguntaba el resultado es el domingo en el alacraca el domingo 3-1 en la América humildemente humildemente 2-1, 2-1 se van a penar 2-1 se van a penar los tigres van a ser campeones mejor que los tigres van a ser campeones mejor que los tigres van a ser campeones mejor que los tigres van a ser campeones ya los tigres van a ser campeones bolazo apaguen las luces de hecho el árbitro nos esperó dijo ya no jueguen ya que el baal no se que no jueguen sáquenla lloren bolazo de polimónico bolazo para que los tigres van a ser campeones más compleones sal'S de esta etapa es el argentino me нужно hijo te as que por ¡Gracias!